Música Observe detalladamente sus rostros, son los 18 fujimoristas que esta madrugada blindaron al todopoderoso César Inostrosa Pariachi. No ha sido aprobada la acusación contra el vocal supremo César Inostrosa por la presunta comisión del delito de organización criminal. Ya lo sacaron de la acusación criminal y solamente van a responder si es que el pleno lo confirma por los hechos de corrupciones funcionales. Entre ellos la ex procuradora anticorrupción y hoy congresista naranja, Jenny Vilcatoma. Un verdadero delincuente ese magistrado, una vergüenza para el sistema judicial, una vergüenza para los magistrados que correctos que hacen su trabajo, lo hable día a día y un trabajo probado. Esto es Fuerza Popular. ¿Por qué este sujeto sigue como si nada, doctor? Bueno, eso hay que preguntarle pues a los congresistas que han votado a su favor, ¿no? Es decir, que pese a todas las evidencias, ante el reclamo de millones de peruanos, los naranjas decidieron que el gran jefe, el bravo, líder de los cuellos blancos del puerto y sus hermanitos del corrupto CNM, deben ser excluidos de la investigación de crimen organizado y solo recomendaron su inhabilitación y destitución del cargo. Lo que hemos escuchado no son hechos incidentales o actos individuales, sino el quehacer de una organización que funcionaba de manera perfecta desde el Callao hasta la Corte Suprema pasando por el Consejo de la Magistratura. Todo eso ha sido absolutamente negado por el Congreso. El hecho que el propio Inostrosa, al mismo estilo de un prestigioso vidente, anunció ante nuestras cámaras una semana antes. Y así fue, pese a la serie de elementos que prueban sus diversos vínculos con los cuellos blancos del puerto y su hermanísimo Walter Ríos. Es el cumpleaños del hermanito, el almuerzo con el empresario, siempre negociando, siempre al servicio. Y audios en los que el suspendido y nostrosa hace gala de esa habilidad para negociar y traficar con la justicia. Desde un miserable arreglo en un caso de violación hasta un favorcito a cambio de unas entraditas, hermanito. Y si de reuniones con poderosos se trata, y nostrosa es un experto para disimular, me llamó la señora, y quiere mañana a la una juntarse unos minutitos con usted y Carla. ¿Cuál señora, hermano? Así en forma genérica. ¿Señora qué? Carla. Y si tienes al amigo empresario en el bolsillo, luego de resolverle unos temitas, a pedirle descuento. Oye, hermanito, una consulta, ya la estamos yendo, ya han pagado ya la boleta, ya. No me están haciendo ningún tipo de descuento, solamente quería hacer este comentario, ya. Sin embargo, para la Fuerza Naranja, son solo palabras. No solamente lo que hemos escuchado y visto en audios y en parte en videos, sino que adicionalmente me parece que ya la Fiscalía había adelantado algunos actos de investigación y el periodismo de investigación otros que daban cuenta de que estábamos frente a una organización criminal. Eso es lo que ha desconocido el Congreso de la República. Ha dicho, esto no existe, ¿no es cierto? Esto no tiene por qué ser imputado y me parece que ese es un regalo casi de Navidad para Inostrosa. Un regalo para Inostrosa y un duro golpe para la lucha anticorrupción. Más evidencias imposibles como para poder justificar una investigación. Por eso es que la Procuraduría califica como un acto vergonzoso esta decisión. Este señor viene paseándose por diferentes instancias, inclusive manifestando sentirse indignado por las múltiples acusaciones que hay en su contra. Este señor no debería estar, digamos, un día más suelto en calle, no debería estar preso. Y si lo hecho por el Congreso no es por demás indignante, será el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, el que reciba la denuncia constitucional contra su hermanito enviada por el Congreso. Es la fortuna de la un juez. Y es que de seguro tendremos Inostrosa para rápido. Estaba leyendo o releyendo la carta de un amigo que, indignado por lo que ha ocurrido en el Congreso, que algunos pasan por agua tibia, ¿no?, como una muestra más de los compadragos, ¿no es cierto?, los enjuagues normales en el Congreso. Y quiero compartir una parte de lo que me dice porque tiene mucha razón. El caso de los Saudis es brutal, es inmundo, es una muestra salvaje de corrupción. Los encargados de dar justicia, de administrar justicia en el Perú, eran los criminales, los propios delincuentes, así de terrible. Y 18 sujetos, ¿no?, que parecieran aspirar al mismo estatus, dicen ahora que el jefe de la banda criminal, ese criminal que tenía toga de juez y birrete, pero que en realidad es un criminal, no es parte de la banda. Nadie se da cuenta que hay acá un canje, que se está librando de prisión al juez Inostrosa, porque muy probablemente el juez Inostrosa libró a ciertos políticos de ciertos delitos que incluían precisamente cárcel. ¿Qué ha pasado anoche en el Congreso? ¿Dos delincuentes han intercambiado favores? ¿Qué diferencia hay entre esos 18 congresistas próceres de la patria, no? Prohombres, probos, honestos, ejemplares, y 18 sicarios que uno pudiera mandar a cogotear, a secuestrar o a sacar a alguien de la cárcel, quizás, es lo mismo. Si el caso Cuellos Blancos no tiene sanción, si un caso tan escandaloso, tan clamoroso, tan absolutamente nauseabundo, no tiene sanción, y en el Congreso se enjuaga y se le pasa un papel higiénico y queda así, y no pasa nada, si este caso no tiene sanción, ¿qué podría tener sanción en el Perú? ¿Qué cosa peor que esto podría ocurrir? Se pregunta mi amigo en esta carta que yo comparto, la comparto con ustedes y comparto su sentir, porque de verdad es absolutamente indignante que se le haya protegido a este sórdido juez, y es además una confesión de parte, porque si yo protejo a semejante sujeto, quiere decir que soy como él, soy de ellos, es de los nuestros, somos hermanitos, somos compadres, y nos tapamos, ¿no? y estamos para ayudarnos, y cualquier cosita, me avisas hermanito, hoy por ti, mañana por mí, esa es la escoria que tiene al Perú en el lugar profundo, en el pozo profundo, en el que se encuentra y del que no puede salir, mientras haya inostrosas, y haya sujetos impresentables que lo blindan, y lo protegen, y lo tapan, el Perú va a continuar en el fondo del albañal, porque estos sujetos protegen al capo de tuticapi, al capo de la mafia, y lo lavan, y lo santifican, y lo canonizan, ¿no? Viva Inostrosa, francamente, deprimente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!